En el test oficial de teoría del año 2023 para ingreso en la policía nos encontramos la siguiente pregunta. ¿Quién es competente para conocer del procedimiento de adias corpus solicitado por un menor de edad de entre 14 y 18 años detenido? A. El fiscal de menores del lugar donde se haya detenido. B. El juez de menores del lugar donde se haya detenido. C. El juez de instrucción de guardia del lugar donde se haya detenido. Veamos la clase sobre el adias corpus del canal Ale Formación en su minuto 408. ¿Y qué juez es competente para conocer la solicitud de adias corpus? En primer lugar, el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad. Si no constare, el juez del lugar en que se produzca la detención. En defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. Por lo tanto, la respuesta correcta es Charlie, el juez de instrucción de guardia del lugar donde se haya detenido. Pregunta cazada. No os perdáis los siguientes vídeos porque vais a ver con solo cuatro clases sobre el tema de la constitución, un tema que aún no hemos empezado a desarrollar en profundidad. Hemos cazado casi todas, por no decir todas las preguntas sobre la constitución en este test oficial de ingreso a política.